Este tema también se lo dedico a mis amigas Lidia y Gloria. Bueno es que es un tema gracioso, igual les gusta el cha 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 y quieren bailarlo. Si lo bailan que me lo dediquen, que hagan un vídeo con él, con el cha 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 y me lo dediquen. ¿Os parece bien? No importa que no hagáis flamenco, no importa. Un beso para cada una. Gracias por estar ahí. Venid, venid, mocitas de Sevilla, gitana de Granada. Veréis, 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 veréis las maravillas de nuevo que hay allá. Don Pedro, como era calvo, le picaban, le picaban los mosquitos y su abuelo, y su abuelo decía, decías, ponte el gorro, ponte el gorro periquito, póntelo. Ponte el gorro periquito, póntelo. si te pican, si te pican los mojitos. Al comparte cha-cha-cha, dos pasitos para adelante, dos pasitos para atrás. Al comparte cha-cha-cha, dos pasitos para adelante, cha-cha-cha, dos pasitos para atrás, cha-cha-cha. Que flamenco es mi cha-cha-cha, que gitano es mi cha-cha-cha, se baila en Jerez mi cha-cha-cha, se baila en Granada mi cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Que flamenco es mi cha-cha-cha, que gitano es mi cha-cha-cha, se baila en Jerez mi cha-cha-cha, se baila en Granada mi cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. ¿Os ha gustado? Gracias. 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 Gracias.